Yamila Barrientos del emprendimiento Sweet Dreams, que son velas aromáticas. ¿Es así, Yamila? Sí, es así. Hace unos seis meses, por ahí, arranqué con esto de las velas y, bueno, me surgió bien. Bien, y contanos el proceso, ¿cómo haces para, yo, por ejemplo, que no tengo idea, ¿cómo haces para hacer las velas de soja, me dijiste? Sí, de soja, son 100% naturales. Y, o sea, el procedimiento no es muy complejo. Yo compro los recipientes de diferentes proveedores y la cera se le derrite a baño María. Cuando llega a su punto, se le deja secar, se le pone en el recipiente y se le agrega las esencias. Las esencias. Y las personas que te compran, por ejemplo, las velas, ¿te piden esencias específicas de algo? O vos ya se las ofrecés, decís, mira, tengo, no sé, de vainilla, de... No, no, yo le doy a elegir, en el caso de las chiquitas que tienen colores, le doy a elegir el color, los aromas, todo. Y si es para regalos, yo le armo diferente. Le tengo de otra manera, le presento de otra manera. ¿Y esto lo haces en tu casa? Sí, esto lo hago en mi casa. Porque a la mañana yo trabajo en otro lugar, entonces durante la tarde, en mi tiempo libre, hago esto. Bien, ¿y cómo surgió la idea de este emprendimiento de las velas? Pero mirá, de acá las siento que ni las encendimos, ni las siento que son riquísimas. Y prácticamente fue prueba y error. Porque yo soy madre soltera, entonces como trabajo solo, tengo solo un trabajo, empecé a probar diferentes cosas para generar otro ingreso. Probé una vez vender elementos de limpieza, no me funcionó. Probé vender plantas, no me funcionó. Y bueno, me dieron la idea de decir, puede ser que funcione. Lo hice y empezó a gustar. Más de lo que esperaba en realidad. O sea, porque llegué a personas que pensé que a estas cosas no le gustaban. Claro, lo importante es que es el boca en boca, boca en boca también. Claro, claro, por eso. ¿Se la recomiendo a mi hermana, a mi mamá? Sí, y eso pasó, viste. O sea, yo nunca lo había hecho y pensé que no, no iba a llegar tan lejos así, viste. Empecé con personas conocidas y después mirá, olieron, le gustaron, le recomendaron, sí, te quiere pedir dos, tres y así. Y ahí ya tengo mis clientas fijas también. Ahora hace poquito, un taller que es muy conocida en el lugar donde yo trabajo, me ofreció también una posibilidad de empezar a hacer un emprendimiento juntas. Y ahí ya es más grande porque ya se lleva años en eso, es como que me recomienda. Entonces es otro ingreso mucho mejor. Claro, ¿y esto lo exponés en alguna feria que tenemos muchos acá en Posadas? Sí, sí, no, el tiempo solo por pedido. Yo me manejo con Instagram y de boca en boca, no me da el tiempo de ir a una feria, como te dije, yo trabajo en otro lado, entonces mi tiempo es escaso. Bien, ¿y las consultas son más como para decir, bueno, quiero para mi casa, para la oficina o también lo haces así, como a gran escala, como para un casamiento, un regalo empresarial? Y tengo un pedido, o sea, que va a ser mi primer pedido, porque empecé hace poco, para un bautismo. Ah, para un bautismo. Para un bautismo, sí, a una amiga le gustó y bueno, me pidió para un bautismo. Y ahí es como que lo hago mal. Pero como soy todavía emprendedora, que recién comienzo, no puedo hacer tanto precio como le puede hacer otra persona. Entonces, a muchos no les cierran. Sí, sí, yo lo hago sola. Lo hago sola y tengo muy escaso el tiempo, entonces, bueno, pero me manejo. Sí, ahora estoy con eso del bautismo, así que... Claro, ¿y con cuánto tiempo te tienen que pedir? Digamos, porque me voy a casar y quiero de souvenir tus velas, por ejemplo. Y no, no, vos me das la fecha y si no me diste una fecha, sí puede ser que tarde una semana como máximo. Fue lo que más tarde. ¿De la cantidad por esto? ¿Eh? Depende de la cantidad. Claro, claro, sí, pero por ahí porque se me quedo sin los recipientes, tarda el que me entrega los recipientes también, entonces ahí es como que me complica. Pero si me decís, quiero para el lunes, ya el domingo ya te lo entregué, ¿entendés? ¿Qué tema de los moldecitos, los recipientes, eso, cómo lo elegís? Y eso, la idea de los chiquititos me había dado mi mamá, porque como primero iba a vender velas, lo iba a hacer y son de cemento, o sea, la mezcla yo cero, ¿viste? Entonces encontré una chica que lo hace y ella tiene sus diseños, entonces los elijo de ahí y ya está. O sea, tengo otros más grandes que no los pude traer, pero que son de yeso, esos son más, sí. Bien, ¿y eso también lo pintás vos? Sí, sí, todos los pinto yo, todos los pinto yo, los armo yo a mano, las flores secas también. ¿Tiene que ver mucho el estado de ánimo, quizás tuyo, como para decir, bueno, hoy no tengo ganas de hacer velas? Sí. ¿Influye en el proceso ese? Sí, sí, varía muchísimo, porque hay veces que uno está muy cansado, o sea, mi trabajo no es muy pesado, pero es atención al cliente y te estresa. Muchísimo, yo tengo un hijo muy chiquito también. ¿Cuántos años tiene? Tres, tres años. Teo. Teo. Sí, mi bebé también es muy chiquito y estresa bastante, demanda mucho tiempo, aparte como yo llego casi a las seis de la tarde a casa. Entonces él me extraña todo el día, está ahí pegado a mí, entonces hay días que digo, no, no lo hago. El tiempo también nos ayuda mucho. Acá hay mucha humedad, sí, acá hay mucha humedad y para la pintura es horrible. Por eso los que salen más rápido son los cuencos de madera, porque eso lo barnizo y ya está, no tengo que pintarlos. Los que tengo que pintar tardan muchísimo. Claro, y vos decís que la energía, por ejemplo, venís un día cansada, estresada. Sí, me sale mal. Por ahí con energía negativa, que te dice, ¿te salen mal las cosas? Sí, me salen mal las pinturas, sí, 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 sale mal. Pues si no me voy a vender esta vela porque le voy a pasar toda mi energía. No, sí, ahora tengo que hacer una de nuevo, porque de los que traje, iba a traer tres y una la hice después y no sale el aroma. No sé qué pasó en esa, no salió el aroma. Quedó vela común. Sí, quedó una vela común. Le prendí todo y no salió, entonces esa la tengo que volver a hacer, pero esa ya la hice a las apuradas, entonces ya se nota que no salió. Bueno, Yamila, contanos dónde te encontramos como para la gente que te quiere hacer pedidos, tu número de teléfono, entonces ya lo ponemos en pantalla. Mi número de teléfono es 3764-2845-65. O me pueden seguir en Instagram, Sweet Dreams o Yamila Barrientos. Ellos te mandan un mensajito, entonces vos les explicas cómo, digamos, ellos te dicen lo que quieren y vos les explicas. Sí, les explico todo el proceso y les llevo a domicilio, todo, no hay ningún inconveniente con respecto a eso. Perfecto, ¿vos sos acá de Posadas? Soy de Posadas, bueno, vivo en Garupá, pero trabajo acá en el centro, así que muchísimo más. ¿Tienes un trayecto entonces? Sí, tengo el trayecto amplio para hacer las entregas. Sí, bueno, muchísimas gracias por tu invitada. No, gracias a vos por invitarme. Nos están publicando esto en nuestras redes también como para ayudar a tu emprendimiento. Muchísimas gracias. Así que, bueno, las que se quieren contactar entonces con Yamila, la buscan en Instagram como Sweet Dreams. Sweet Dreams. Ahí lo estamos viendo en pantalla y van a tener su ambiente, digamos, su ambiente, ¿no es cierto? Con un riquísimo aroma. ¡Gracias a las que se mueve nosotros para Goku! ¡Gracias a las que se'me r Videos porarius!